Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prito y estamos en la última hora De Playstation 5, muchísimas Gracias a todos por estar ahí, os recuerdo Y esto es importante Revisad si tenéis la campanita Activada en todas las notificaciones Por favor, incluso Mira lo que os digo, desuscribíos Y volvemos a suscribir y activar La campanita, porque según Tengo entendido, es la única forma de que Esto funcione Y os notifique los vídeos De Youtube, mirad como está Youtube Así que, haceros, desuscribíos Y volvemos a suscribir, activar Las campanitas, para estar 100% Informado, de verdad, gracias Y atentos, última hora de Playstation 5 Que atentos todos Nos trae Steve Eiles de R8 Games Quien ha dicho que Playstation 5 promete mejor Inteligencia artificial Mejores físicas Muchas más realistas Gracias a su microprocesador Zen 2 Y además, habla sobre las ventas Que ofrecerá la nueva consola de Sony Cuando se estrene en 2020 Dice así El poder de procesamiento De su mayor CPU Lógicamente siempre es bienvenido Sea cual sea la videoconsola A la que pertenezca Ha dicho Que Bueno, este tipo de cosas Nos permite desarrollar sistemas Más complejos Cuando se le ha preguntado Sobre el chip Zen 2 Les permite desarrollar Inteligencias artificiales Más avanzadas Y también simulaciones Más realistas Para las físicas del mundo Al ser preguntado Por las posibilidades De características Como el crossplay También exhibió Una posición muy clara Creo que la industria De los videojuegos Está en un momento Actual de transición Y me parece Que se está cambiando Hacia una concepción De puro software Lo que pasa Es que como estas plataformas Vayan a interactuar Está todavía un poco En el aire Y todo dependerá Un poco de factores De mercados relacionados Con el arranque De la próxima generación Pero eso sí Diría que las oportunidades Del juego cruzado Entre plataformas principales Seguirán tan abiertas Como lo han estado siempre Así que Opinad Yo creo que El juego cruzado Tiene que ser Una constante En todos los juegos Ya Básicamente La gente no quiere Quiere jugar Con sus amigos Sea cual sea la plataforma Y creo que debería De ser así Si nos Estamos retrocediendo En el tiempo Bajo mi punto de vista Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejar a tope vuestro like Que lo he dicho al principio del vídeo Se agradece un montón Hasta la próxima Chao